Un hotel encantador, en una zona de Saint-Hermain lindísima, a dos cuadras de la estación de metro de Saint-Hermain, a una cuadra de la abadía, y rodeada de estupendos negocios y muy cerca del Museo de la Croix situado en una placita encantadora. Cuartos muy pequeños, cuartos de baños minúsculos, sin cortina de ducha, en general un aspecto de viejo y descuidado, el ascensor se rompió con hóspedes dentro y tardaron muchísimo en sacarlos, personal respetuoso pero poco resolutivos. Genial el barrio, super conectado, metro, bus, tiendas maravillosas, supermercados y mercados de lujo, el desayuno muy bien, el jardín muy bien Judith y Lorenz excelentes. Teníamos expectativas con el hotel por los comentarios, pero nos ha defraudo los ruidos del baño del vecino parece a que eran en nuestra propia habitación, ninguna insonorización. El baño es sumamente pequeño y la ducha no tiene cortina ni mampara por lo que todo el baño queda mojado y es su pequeño bufet, pero de calidad y en un saloncito acogedor con vistas a un patio salón de té con árboles y mesas. La habitación pequeñita, baño pequeño y peligroso salir y entrar a la ducha, poco lugar para ropa y maletas. Son como 16 metros de habitación. Gracias por ver el video. ¡Gracias!